Bueno, yo les voy a hacer una pregunta ahora ¿Qué tiene que ver con la canción que tú vienes a vosotros? A ver, todos los que estáis aquí ¿A quién alguna vez me ha gustado algo? ¿Cuál? ¿O qué os suena alguna vez? Sí, seguro, a vosotros cuatro Esto le ha pasado a todo el mundo Esto le ha pasado a todo el mundo, 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 a todo el mundo Si no queréis, no lo tenéis a mano, pero es que no os creéis ¿Os voy a desgrar también? ¿Otrais? A ver, todos, dos Ahí, 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 ahí Bueno, vale, bastante bien, o sea, todos Bueno, pues, a todos nosotros incluidos Bueno, pues esta canción trata de esto, de lo que nos gusta y, a la que además sea perfecta, que sea para toda la vida Y nunca pase nada malo, que es lo que deseamos todos nosotros. Tu pelo. Me gusta que por ti, siento que me agradezco a ti. Tu has despertado, apagado el sol, te ilumina dentro del cielo del coche. Tu encuentro en la vida tu, oírte mi esperanza, tus labios no hay corazón. Tu has despertado, luz y su vida, tu me encuentras esperanónico. No puede ser tu amor, cuando te quiero, a otra vez no te espero. Tu no me falta el cambio, tu no me comiera otra vez. No puede ser tu amor, cuando te quiero, a otra vez no te espero. No puede ser tu amor, cuando te quiero, a otra vez no te espero. Tu no me ha gustado mucho, cuando te quiero, a otra vez no te espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!